Bueno, llegamos. ¿Qué? No, ya chentona riendo. No me vas a decir que... Te va a poner a lavar, te mando a lavar otra vez. ¿A lavar la ropa lo voy a llevar al río? No. Goza la chenta, cuando se ríe la chenta es porque algo le hizo. Ah, algo. No, todavía no. Le quitaste la ropa y la llevas ahí. No. A llevar los chones. No, a hacer los chones. No hombre, es que a mi me da risa que... Ustedes ya están grabando y ya nos cacharon. Pues sí. Nos los cachamos en la vuelta. Por eso yo te dije, esperate. Como yo pensé iban a lavar porque la otra vez te grabaron a lavar. Sí. Pero ahorita no. Ahorita no, todavía le dije yo a la chenta no, ahorita no más tarde. Le dije, pero ella que gana tiene esto. Ah. Claro que ella no se aguanta también. No. No es que ya no me aguante, sino que yo te... Tú mismo dijiste que te vas a venir y que no sé qué. Vaya, entonces por eso te dije, vamos, voy a traer tus cosas, te dije. Ah. O sea que... O sea que nosotros... Que es lo que está ahí de la ropa de Lelmer. Y la que tenía allá donde dice que su mamá. Ajá, sí, ajá. Porque ella ya está comiendo la mamá. Sí, nosotros lo fuimos a traer. Yo le dije a mi suera que... Mi suera le digo yo porque sí pues... Ah, porque ya se lo fue a apalar también, ya se lo fue a robar. Sí, ajá, sí. Ya se lo comió también. Yo le dije... Yo le dije a mi suera que él se va a venir de regreso. Le dije, vayamos que se vaya entonces, me dijo. No hay problema. ¿Por qué no nos invitaron a ir a nuestro compañero? Ah, porque mi mamá no quiere salir los videos. Sabes por qué, como ella va a limpiar. O sea que la chenta te fue a traer allá. Pues sí, ella me dijo, vamos. Ahorita que no hay ninguno allá adentro. Se lo olvide. Lo que pasa es que... Pero saber qué me quiere hacer. No, mira pues. Lo que pasa es que tú ya dijiste que te vas a venir y que te vas a venir. Sí, igual es como yo no miro ni un resultado. Ajá, sí. Entonces como yo no miro ni un resultado. Y como yo soy así, cuando yo digo hacer las cosas, yo las hago. ¿Quién me lo van a pedir? Nadie. Entonces dije yo temprano, voy a ir allá donde mi suegra. Voy a platicar con ella y le voy a decir y clavarme fui temprano. Porque como Lerner fue antes de que se fuera a trabajar. Ahorita vas a adelgazar aquí y vas a engordar aquí abajo. A mi, güey. Porque el único que va a comer es un pajarito. Y no va a mismo decir, güey. Entonces le dije yo, pues si de verdad me quieres, pues. Decís que te vas a juntar conmigo. Vamos, le dije yo. Y como ahí estaba mi suegra, me dijo que se valga. Pues sí, pero como ella le urge, le quiere dar comida a su panito. Por eso me voy a traer rápido. Porque así me dijo, vamos porque ahorita no hay ninguno en la casa. Que aquí está nuestro juego con mi mamá. Sí, lo que pasa es que como también haciendo escándalo. Nosotros si ahora hacemos un escándalo. Que empezamos a brotarnos, mejor no. Mejor calladito, güey. Yo fui solita, fui a traer la ropa. Y lo doblamos, lo metimos ahí. Y nos venimos. Y cabal que usted llegara. Y si es la ropa de Lerner, güey. Sí. Aquí está mi pantalón, güey. O sea, chenta de que... Prácticamente ya viven juntos. Ya. Ya fue porque igual, güey. Igual así como ella quiere que lo engrase, lo voy a comentar. Engrase. Ya vivimos, ya. Solo que su ropa... Mantenimiento. ¿Quiere su mantenimiento? ¡Dale su mantenimiento ahí afuera! Toda su... Era... 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 Era que... No, hombre. No lo vas a pegar tú, no. Porque aquel día dijo que no le gustara que le pegaba. No, hombre, es que a mí me da risa que... Que doña... Que mi suegra, pues, dice... Ay, no. Ustedes son bien locos. Dice, ¿por qué hacen así? Pues, como ella no sabe. Se juntan hoy, mañana se pelean. Sí, así dice ella. Yo no sé si... Parecen algo. Él se va a ir otra vez, me dijo. Me dio consejo, pues. Ajá. Se va a ir otra vez. Me dice que se esté ahí con usted. Que no anda haciendo así, jalando su maleta para donde quiera. Me dice, porque se mira feo. Sí, le dije yo. Pues, igual. Ahí va a estar conmigo. Le dije, ya nos vamos a juntar otra vez. Le dije, ya vivimos. Le dije, solo que no ha venido a traer su ropa. Le dije, ah, váyame. Pero no te enojes, porque... La otra vez me dijiste que yo soy cuerpo. No, es así, ¿no? No, yo no. Ahí sí la chenta sabe con esos... Cinco minutos allá en el... ¿Qué día? A qué día. A qué día que le metió allá. A usted le dijo que le gustaban los... Ajá, pero no. De todo modo, igual. Para todos. Para todos. ¿Estás de acuerdo, doña Vicenta, que... Que Lerner, pues, este... Sea así, pues? Sí. Ah, tú. Mira la cheta. Sí, ¿de qué? Que... Que... Si yo estoy de acuerdo, que tú seas así, dice... Así que es de la otra banqueta, pues. Pero no me miraste ese día que te voy a enseñar. Sí, hombre. Vayan tú, ¿por qué me estás diciendo que soy de una... De otra banqueta? No. Tú sí tenías bastante ropa hasta allá, ¿verdad? Sí. Un gran morral, ¿verdad? Un gran morral. Un gran morral, ¿verdad? Que va que la otra vez no me debía mis cosas. Pero tiene su valor la chenta, ¿verdad? Sí. Yo les voy a decir, va. Si se quería venir, váyame. No, no voy a poner su cara. Veníte, mi amor. Le dije, no. Solo... Solo porque allá no va. Hombre, ahora yo fui el hombre y tú la mujer. Porque yo lo fui a jalar de su casa. ¿Qué le hacía falta de él, fue? Ah, todo. Todo, que la pancita. Todito. Es que... Es que tu panza tuya, ella es bonita. Es que ella ya está ahí, hasta aquí que le va a... Vimos que la panza le va a meter. Hasta aquí que le va a... Mira, Conte, muy feliz. ¿Nunca había ido a traer marido para chenta? No. No. La chenta para traer marido anda feliz. Ah, porque sabe que de noche le voy a dar... Ahí dice que ahí tiene una jaula para ese pajarito. Claro, una jaula. Sí, porque ahorita sí ya no lo voy a dejar ir ya. Y imagínese que viene otra... No, pues sí, pero ahora sí ya no lo voy a dejar ir, porque ahora sí. Y todos, los dos lo estamos haciendo con hecho pensar. Igual él dijo que él iba a hacer lo que yo le iba a decir. Dijo, porque ustedes están detestivos también. Que todo lo que yo le diga, todo lo va a hacer. Dijo, vaya. Él estuvo de acuerdo en todo. ¿Y qué tal no hace caso? Pues entonces ahí le va a llevar el río también. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir a dar a mis panazos. Pues sí, porque imagínate, yo voy a hacer todo lo posible para que estemos bien y si tú... No te lo hagas, hombre. Ah, pues ya va a ser enojado. No te lo hagas. Mira cómo le sobejea. Por eso la cheta. La cheta prefiere eso que no hacer almuerzo. Ah, porque mira, es que pasa que aquí hay buen agarradero. Gracias. Cheta, ¿qué prefiere usted? Bueno, freno ahí. ¿Hacerle almuerzo o darle un colazo? Ah, no, yo mejor dale, mejor. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Yo prefiero darle comida al José. ¿José se llama? ¿José se llama? ¿José se llama? ¿José se llama? Sí. Sí, porque él así dice que él me aguanta todo y si él te lo ha comprobado también. ¿Cuántos diarios puede echar? No, esos dos, tres. No, esos dos, tres. Solo se lo mire. No puedo tener preguntón. Dos diarios. Mira cómo cargarte contenta, mira. Ah, porque no le he dado todavía eso. Pero por eso va a dar más contenta todavía. No, es que Willy, ¿cuántos diarios? Dice Willy. Sí, Willy preguntando. ¿Cómo es o no? Si uno, dos. Y la jala. Y la jala. Ella se le alega que la jala. Como que sea un polvito de gallo. Cinco minutos, pero ese día cinco. ¿Son suficientes cinco ochenta? Sí. ¿Trabaja bien el muchacho? Sí, trabaja bien. Está con la tarea. Está bien. A veces se queda rezagado. Se queda rezagado. Se queda pendiente. Al otro ahí. Pero ya regresando así a lo que estamos platicando. No la regañó a su suera o algo. Bien, le dijo que ya no me mandara. Sí, que ya no lo echara, dice. Que no te descuidara. Ya no me va diciendo por ahora estaba diciendo. Me regañó a mí también. Vos también, cambiame. Dice, no, no vas a hacer como. Ajá. Ella no siga haciendo lo mismo. Sí, porque uno tuvo una parte de culpa y la otra también. Sí. Como ella dice, pues yo. Yo no puedo estar al lado de usted ni al lado de él. Porque yo a los dos los quiero, dice ella. Porque tanto como, como nuera y como hijo. Entonces yo en sus vidas de ustedes no me gusta meter. Porque en sus vidas de ustedes es esa parte. Pero trata la manera de vivirla bien, dice ella. Ajá. Así. Ajá. Trata la manera. Ajá. Y todavía le falta que su mamá, cuando le cuente. Ajá. Ajá. Que su mamá, este dice, y usted ha dicho que lo quiere. Sí. Que tan cierto sea, solo ustedes saben la verdad. Saben, solo falta que va a resultar que ya no. No creo yo que ya cambie. Sí, mi mamá sí. Tal vez va a decir, pero no. Ajá. Pero igual, como digo yo también, yo ya soy una señora ya. Ya hecha y derecha, ya grande. Ya pues yo con mis pensamientos también. Porque nadie me da consejo de decir. Para qué vas a traer el hombre de regreso. Que ese hombre nos sirve, que no sé qué. Pero de todos modos uno quiere a la persona. Vamos a seguir luchando a hacer otro chimpayate. ¿Chimpayate? Todavía no. ¿Ya lo puedes ver? Todavía. No, ya. O es que... Que pasenlo. Por fin. Ya pasenlo. Bueno, vení. Bueno. No, viendo allá que el... Ahí deja el carrito. No, el que vende... ¿Cómo se llama? Pero ese no es el pescado, güey. No, 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 ese no es el pescado, güey. Es porque dice pescado fresco y piña y todo. Deja el pescadero ahí. Lo que pasa es que vos me fuiste a traer por algo. No solo me vas a tener aquí parado también. Llevando sol también, güey. Pues sí. Si me trajiste, vamos. Esperate, hombre. Vamos, hombre. Esperate porque ya ves que ese día, pues. ¿Ese día qué? ¿Ese día qué? Ese día qué? Ese día que... Ese día cuando... ¿Y todo para qué me fuiste a traer? Oye, pues. Tengo que tener aquí parado. Ya la está renovando. No, mira, pues. Ese día cuando tú me metiste allá, pues. Allá adentro, cuando dijeron ellos. Vos dijiste, ah, sí, ¿para qué están grabando? Dijiste, ¿te acordás cuando dijiste? Ah, pues sí, pero ahorita... ¿Para qué están grabando? Dijiste, porque ustedes están viendo, dijiste. Ah, es que se la quiere llevar ya al masadero. Pues sí. Usted piensa que es de otra cosa. Usted eso quiere también. Pues sí, por eso me fue traer. Pues sí, pero él otra cosa está pensando ya rapidito. Pero yo le digo que se espere. Le digo de todos modos. Lo que pasa es que ya me espere mucho. Pero mira, pues. Ya te viniste aquí. Vas a estar conmigo. Ah, pero el día no es ahorita. Hay que echar un palito. Con mucho calor ahorita. No, porque mira, pues. Vas a estar conmigo. Y yo, pues. Y aquí, pues. Vamos a platicar. Y a ver a qué acuerdo. A ver a qué acuerdo llegamos. Solo parado aquí. Mejor estuviera abajo. Mira, pues. La chenta. Mira, pues. Mira, pues. Dice la chenta que le des siembra. Ir a comprar pollo para hacerte. Para comer, dice. No, yo no. Prefiero darle comida a mi José. Mi José. Vos querés carne cruda. Mira, pues. Lo que pasa es que también tenés, también. Imagínate ese día cinco minutos. Y cinco minutos no es.